Yo te dije a ti, Yaser, que yo voy a cocinar, así que estate tranquilo. No me lleves la contraria, te dije que es ella la que va a cocinar. Te lo dije que es, ¿de verdad? Yaser, ella no va a cocinar, la que voy a cocinar aquí soy yo y punto. Tú no la vas a llevar a comprar y ella la que va a hacer todo aquí. Anarca, siéntate aquí. Mira, Anarca, yo quiero hablar algo contigo porque yo me estoy dando cuenta de la clase de hombre con la que tú y yo vivimos. Yo tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Mira, el plan es este. Mira, Anarca, yo me he dado cuenta de que tú eres una maravillosa mujer y lo que yo veo es que tú tienes la autoestima muy baja. Entonces yo pienso que tú deberías de levantarte y sacudirte y dejar de ser así porque tú no te mereces que Yaser juegue como que tú eres un trapo, mi amor, y tú no eres ningún trapo. Lo que pasa es que yo amo a Yaser. Entonces a mí no me importa si él te tiene a ti, si yo tengo que cocinar, si yo tengo que hacer todo en esta casa para mantenerlo feliz y a mi lado. Mira, Anarca, ese es el problema que tú tienes. Porque tú lo ames a él no significa que tú tienes que dejar que él te use como un trapo. Porque por ese problema que tú tienes es que él hace todo lo que él hace y mira cómo él juega contigo, mira cómo él te humilla, Anarca. Tú no puedes dejar que él te humille ni que tampoco te pisotee. Tú eres una excelente mujer, de por Dios. Sí, yo te entiendo lo que tú dices. Y no crea que en muchas ocasiones yo me he mirado al espejo y a veces he querido reaccionar. Pero solamente de pensar, el simple hecho de imaginar que Yaser ya no va a estar al lado mío, eso no me deja. No, mi amor, tú tienes que pararte de ahí y sacudirte porque mira, eso que él está haciendo, eso no está bien. Tú eres una máquina de mujer, Anarca, despierta y párate. Tú no lo amas a él porque tú no te amas tú misma. Primero amate tú y luego amas a los demás, Anarca, de por Dios. ¿Y por cuál tu interés de ayudarme? ¿Por qué tú me ayudas? Anarca, ¿cómo que cuál es mi interés? Pero mira, nosotros vivimos como un monstruo, ¿eh? Eso no está bien, donde tú eres su esposa, que tú estás casada con él y todo. Ya yo sé cómo es que a él le gusta que lo traten. A él le gusta que lo traten mal, que lo pisoteen. Sí, pero la verdad es que tú no tienes crúpulos, mi hermano. ¿Cómo tú metes dos mujeres a tu casa, mijo, eh? Y eso, que tú no sabes que a mí me botaron del trabajo, manito. ¿Te botaron del...? Yo no estoy trabajando, yo no estoy haciendo nada. ¿Y tú sabes que me está manteniendo? Anarca me está manteniendo porque ella es la que está trabajando ahora. No, pero me supongo que la otra tipa también te está ayudando en algo. No, Anarca me está manteniendo a los dos. Pero Anarca está teniendo la responsabilidad de ustedes dos. Todos los gastos, el gas, la comida, el agua, la luz, el lavado, comprar de detergente, ¿todo eso lo está haciendo Anarca? Manito, todo. Por eso yo te digo a ti, papá, que cuando tú estés con una mujer, tú tienes que hacer bien tu trabajo para que esa mujer nunca se olvide de ti. La verdad es que tú no tienes escrúpulos, mi hermano. Tú no tienes escrúpulos. ¿Cómo tú estás haciendo eso, Yacel? ¿Con qué conciencia tú estás haciendo eso? Si otros pueden tener diferentes mujeres, yo puedo tener dos mujeres, hermanito. Eso no es nada, mi brother. No, no, yo lo veo mal. De corazón te lo digo, yo lo veo mal. Tú no puedes ser así, tú no puedes hacer eso, mi hermano. Tú eres un hombre que va a venir el peso sobre ti después y es peor, ¿oíste? Oye. Oye, tú llevas a Anarca Ria, mi hermano. Tú llevas a Anarca Ria haciéndole eso. De verdad te lo digo. Si ella me ama, ¿qué tú quieres si ella me ama? Esa mujer me ama, brother. Esa mujer me ama. Beba me ama también y está consciente de la situación. Y me apoya en lo que yo haga, en las decisiones que yo tomo. ¿Entiendes eso, brother? Yo lo que considero es que tú debes de dejarla a ella. Eso es lo único que yo... Anarca, mi hermano. ¿Y cómo la voy a dejar si yo estoy sin trabajo? Menos ahora, papá. Menos ahora la voy a dejar. Ah, pues Anarca es un banquito tuyo. No. Suelta a esa mujer en banda, mi hermano. Oye, me voy a trabajar ya. No, tú no puedes irte a trabajar. Y estos, y estos platos susitos, estas cosas sucias, ¿qué me va a limpiar? ¿Tú sabes eso te toca a ti? Friégala tú. No. Porque ya que tú no trabajas ni haces nada aquí, Friégala entonces. ¿Tú le vas a pasar por encima a mi autoridad? ¿Tú sabes que eres tú la que fría aquí, tú la que tienes que hacer todo aquí? Bueno, mi amor, en esta vuelta las cosas son muy diferentes. Yo me voy a trabajar y no voy a mover ni una paja en esta casa. De ahora en adelante tú te fajarás a hacer las cosas si verdaderamente tú quieres. No, no, no. Utilizarla. Déjame limpiarme los oídos porque yo no creo lo que yo estoy escuchando de tu persona. Yo no creo eso. Entonces tú le vas a pasar por encima a mi autoridad. Dime, ¿qué auto tú te has llegado a creer? Dime, ¿qué es lo que tú piensas? A tu autoridad no. A todo lo que tenga que ver contigo lo voy a pasar por encima. Tú quieres plato limpio, friégalo. Quieres ropa limpia, lávala. Quieres pisos limpios, trapealos. Tú estás muy equivocado, tú estás muy creída ahora. Tú estás muy creída. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dime. Creída. Yo ni te conozco. Ni siquiera te conozco. Esa actitud tan altanera que te ha vuelto. ¿Tú dónde está la narca humilde que yo conocí? ¿Dónde está esa narca humilde? Tan buena gente. ¿Dónde está? Dime. ¿Qué es lo que tú te has llegado a creer? ¿Sabes dónde está? En el lugar donde tú la dejaste. A donde tú la sumergiste. Ahí se encuentra esa narca, subisa y humilde, como tú le dices. No te haga la graciosa conmigo, oíste. No te esté haciendo la graciosa conmigo y ponte a fregar antes de irte a trabajar. Este cuerpo que está aquí se va a trabajar sin fregar. ¡Amarca! ¡No te vayas! ¡Amarca! Ya sé, dime, ¿cuál es tu bulla que tú tienes? Necesito que te pongas a fregar. ¿Quién va a fregar? Tú vas a fregar. ¿Por qué Anarca se fue sin fregar? Ya sé, pero tú te estás poniendo a los ojos, porque yo sí no voy a fregar. Si tú quieres, hazlo tú, porque yo no. Porque yo voy a salir ahora mismo. ¿Para dónde tú vas? ¿A ti qué te importa para dónde yo voy? Si tú quieres que freguen, freguen tú, porque yo no voy a fregar y me voy a despejar mis manos. Mira, 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 mira. Anarca se fue y yo le dije que fregara antes de irse a trabajar. Y ella lo que me dijo es que no lo iba a hacer. Y si tú estás aquí, tú tienes que hacerlo. Oye, lindo, te voy a decir algo. A mí, bájame tu tono de voz, porque tú sabes más que nadie que a mí no me gusta que me hablen duro. Y tú me dijiste a mí que yo aquí no tengo que hacer absolutamente nada, así que hazlo tú, porque yo no lo voy a hacer. Pero cálmate, mi amor, cálmate, mi amor. No, cálmate tú, porque yo no voy a fregar. Cálmate, mi amor, mira, yo voy a fregar hoy. Está bien, yo voy a fregar hoy. Pero ustedes tienen que hacer las cosas aquí. ¿Quién? Ustedes, ustedes. Ustedes, suena mucha gente, ustedes tienen que hacerlo tú, porque ya yo estoy cansada y Anarca es la que trabaja. O tú quieres que yo me vaya, porque ves, a ver, si tú quieres que yo me vaya, mi amor. No, no, mi amor, yo no quiero que tú te vayas, mi amor. Pero no tienes que ponerte así, no hay que llegar a esos estrenos. Ok, pues entonces tú sabes lo que te toca hacer, te toca fregar, limpiar el piso, para cuando Anarca y yo lleguemos, la casa esté limpia y lo trate tan bien. Mi amor, pero tú te estás confabulando con Anarca ahora, mi amor. No, mi amor, nunca, jamás. Pero si no hay quien lo haga, tienes que hacerlo tú, cariño. O tú quieres que yo me vaya, ya que tú no trabajas. No, mi amor, nunca, nunca, no, 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 mi amor. Ok, mi amor, pues ya tú sabes. Ponte a fregar. Espérate, espérate, espérate. ¿Para dónde tú vas? Sin pedirme permiso a mí. Es que yo no tengo que pedirte permiso a ti para hacer mis cosas. Claro que tú tienes que pedirme permiso a mí, porque yo soy tu marido y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Tú no puedes salir por esa puerta sin hablar conmigo, pero venga acá. Ay, marido, querido, para que tengas una idea, me voy de la casa, te dejo, me largo. ¿Cómo así? ¿Cómo que tú te vas de la casa? ¿Cómo que tú te vas? Explícame eso, dime. Dime. Como lo escuchaste, querido, te dejo. ¿Qué no entendiste de te dejo? Oye, tú no puedes irte de la casa, porque tú sabes que yo no estoy trabajando y tú eres el que paga la casa, paga la luz. ¿Cómo que tú te vas de la casa? Bueno, mi amor, fájate a trabajar, que bastante monigote eres y bastante masita tienes para doblar el lomo. Pues fíjate, vete entonces, si te vas a ir, terminate de ir, porque ahora sí yo voy a estar mejor, porque voy a estar solo con la beba, cariño. Vete, ¿sabes si te vas? Sí, mi amor, que lo disfrutes. Yacer, fue un gusto. Mi amor, espérate, espérate, mi amor, ¿para dónde tú vas, mi amor? ¿Cómo, cómo así que fue un gusto? Dime, explícame. ¿Cómo que para dónde yo voy a ser? Pero a ti se te olvidó que la que pagaba todo en esta casa se fue, ¿y qué voy yo a hacer aquí? Mi amor, pero tú no puedes abandonarme así, tú no puedes irte así, mi amor. ¿Y dónde está tu dinero para yo quedarme aquí? Mi amor, tú y yo podemos trabajar los dos, échale para adelante, mi amor. ¿Quién para trabajar? ¿Yo? Pero tú estás... Sí. Oye, yo puedo, espérame, aguándame, que yo consigo un trabajo, mi amor. Y yo puedo darte, suplirte las necesidades tuyas, permítame conseguir un trabajo. Lindo, pero la casa hay que pagar la mañana y Anarca se fue hoy para no pagar la mañana. ¿Dónde tú vas a buscar el dinero para pagarla? Mira, te voy a decir algo, yo me voy porque me están esperando allá afuera, alguien más importante que tú. Mi amor, no me haga eso, no me abandone así. Mi amor, pero se te olvidó que uno siembra eso, uno cosecha. No, 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 pero mi amor, pero que yo te amo, tú me dices que me amabas. Mi amor, pero que yo no te amo porque yo estaba contigo por el dinero, ¿y cuál? Si tú no tienes. No, no te vayas, por favor, Beba, no me dejes solo. No me toques, que me canto. Por favor, no me abandone así, no me abandone así. Por favor, no me dejes solo aquí, por favor. Cuando tú tengas dinero, vuelve y búscame. No, por favor, no te vayas, por favor, no me dejes así. ¡Beba, ven! Guau, amiga, pero cuánto tiempo, qué linda estás. Ay, sí, demasiado, mi amiga, de verdad que sí. Ay, sí, veo que te has superado y háblame de ti, cuéntame. Bueno, mi amor, tengo para decirte que primeramente gracias porque verdaderamente trataste conmigo, hablaste mucho conmigo, aunque en ese momento yo no reaccioné, no fue el tic que explotó en mí, pero mira, mi hermana, tengo para contarte que la misma mujer que vivía conmigo y mi marido fue la que me abrió o la que terminó de abrirme los ojos en cuanto a ese tema. ¿En serio? Para que tenga una idea. Nosotras elaboramos un plan, o mejor dicho, ella lo elaboró y me incluyó a mí. Entonces, mi amor, asumida recuenta de todo eso, tengo mi cormado, tengo apartamentos, varios. Ay, amiga, mira, de verdad, de corazón, yo tengo para decirte que me alegro mucho de que te haya ido tan bien, de que estés tan bonita, de que hayas superado ya esa situación que tenía tiempo acabando contigo. Guau, pero mira, ahora, después que pasó todo eso, fue que yo vine a entender y dije, guau, pero ¿dónde yo estaba metida? No, no, mira, yo estoy. Yo me siento muy feliz de que tú te hayas llevado a mi consejo, que lo hiciste tarde, pero nunca es tarde para cambiar. Así es, amiga. Lo que tú vas a hacer ahora es a buscarte un trabajo, volverte un hombre, tratar bien a las mujeres, porque de esa manera que tú estabas tratando a las mujeres, estaba, esto es lo que esa persona merece, quedarse solo, porque no califica para tener una mujer buena, decente, que sepa hacer los roles de la casa. Él lo que quería era una mala, metía en su casa. Él no quería una mujer buena y trabajadora. Y así fue como terminó. Y así mismo vas a terminar tú, si no cuidas lo que Dios te entregó, si no cuidas tu esposa, si no cuidas tu esposo. Así mismo vas a terminar por querer satisfacer tu carne. Los deseos de este mundo son pasajeros, pero tú tienes que hacer las cosas bien para que te vaya bien en la vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.